¡Muy buenas a todos y bienvenidos a Taisontube, la escopeta M30 Drilling de la LUTBASE! Aquí la tenéis, si la comparamos con la 12G automática, tiene más precisión, tiene más daño, aunque tiene menos control. Pero bueno, el control es lo que menos nos interesa en una escopeta. Habilidades todas las de la izquierda, el gatillo mejorado para disparar un poco más rápido. La munición perforante, que es muy importante porque si nos fijamos a la derecha, lo único que conseguimos es aumentar la precisión. Pero ¿para qué queremos precisión con una escopeta cuando solo vale a distancias cortas? Y a distancias cortas es que esto destruye, rompe, destroza, revienta. Para mí es la mejor escopeta de la historia de Toto Battlefield. Y cuando digo de todo Battlefield, me refiero a todos los juegos de Battlefield juntos. Si cogemos todas las escopetas, es que es algo no tan comparable como estaba la Model 10A de Battlefield 1 al principio hasta que la nerfearon porque estaba rotísima. Pero esta escopeta está muy bien equilibrada y balanceada. Me voy a explicar. Es la mejor de la historia de Battlefield porque a distancias cortas destruye. Si te encuentras a un enemigo que esté tocado, le destruyes. Pero como fijáis, a ese enemigo le ha dado 5 de daño. Porque depende de la distancia y donde le des y donde le apuntes, los bolitas de plomo se van a ir para un sitio o para otro. Pero en líneas generales, a todo enemigo que te encuentres a una distancia inferior a 5 metros, 100% de vida que le quitas de un solo impacto de quiero de lleno en el pecho. Y así le dan la cara. Lo mismo da hasta una voltereta en el aire. Es brutal. Además, tiene esta tercera munición. Bueno, segunda munición, pero digamos que es la tercera bala, que es la bala de alcance largo. Y que esa bala es una bala de caza. Una bala que te sirve como francotirador. Esto es realmente una francopeta. Una escopeta que te vale para lejos y para cerca. A pesar de que tiene una pequeña desventaja. Solo 3 disparos, lo que le hace que ser una putada. Si te encuentras a muchos enemigos. Esta es una escopeta de ataque masivo. Lo que yo llamo es una para ser agresivo. Lo siguiente. Súper agresivo. Básicamente tienes que hacer ataques a relámpagos. Como si fuera la mismísima Blitzkrieg alemana. Lo que tienes que hacer es ir a por los enemigos. Te cargues a uno. Te cargues a otro. Te repliegas. Y listo. Te avales de todo lo que tengas. Incluso esa V1 que acabáis de ver. Y es así todo el rato. En cuanto matéis, os gastéis los dos cartuchos. Os repliegáis a la posición interior. Hasta recargar otra vez la escopeta. Volvéis hacia adelante. Y listo. Súper útil y divertido es utilizar el humo de los enemigos cuando se van a revivir. Y meteros por medio. Puede que a veces como me ha pasado a mi ahora os maten. Pero en líneas generales normalmente la gente no se espera que te se vaya a meter un puto loco con la escopeta en medio del humo. Y les vas a sorprender. Te vas a llevar siempre mínimo a dos por delante. Así que siempre vas a acabar en positivo. Porque prácticamente con una bala a menos de 5 o 7 metros vas a matar siempre de un tiro al pecho. Siempre. Y si encima tienes en cuenta que la gran mayoría de los enemigos van tocaditos, les vas a reventar. Eso sí. Hay unos multiplicadores de daño que son los que han nerfeado un poco la escopeta. Que al francotirador se lo han cambiado en este parche. Pero la escopeta se lo mantienen. Y es que si tú pillas al enemigo de lado. Bien. Al pillarle de lado, si le apuntas al pecho, las postas de plomo le dan en el brazo. Al darle en el brazo no cuenta como tiro al pecho. Cuenta como brazo. Entonces le haces 30 de daño o 20 o menos. Y no cuenta como un tiro al pecho donde le puedas meter 70 o 80 de daño. Dependiendo de la distancia. Es decir que al estar de lado no le das totalmente de lleno. Muchas de las postas de plomo, o no sé cómo llamarlos, de las partículas de plomo de la bala. Se van hacia los lados y dan en el aire. Así que no le matas del todo. Pero ahí tienes dos disparos para reventar a uno solo enemigo. Y ahí es muy importante hacer dos cosas. Si eres un jugador muy habilidoso. Después de disparar dos balas a un enemigo. Puedes coger y cambiar rápidamente la tecla de disparo. Y cambiar a la tercera bala. Apuntar y rematar lo poco que le quede de vida con esa francopeta. Esa bala de francotirador. Y reventar y destrozar al enemigo y matarle. O tirar de pistola. O si crees que tienes tiempo y encuentras alguna cobertura. Como he intentado hacer yo en esa roca que acabáis de ver. Esconderte detrás de una roca hasta recargar y volver a hacerlo. Lo malo es que a veces cuando te tumbas en este battle. Si ya lo sabéis que es lo que me ha pasado a mí en la roca. Si te mueves. Automáticamente te quedas sin espacio. Tu jugador se levanta y te deja al descubierto. Y acabas completamente vendido. Pero en términos generales. La escopeta destruye. Es matar. Es gastar la munición. Recargáis. Os curáis. Volvéis a la carga. Y lo mismo así todo el rato. Y si tenéis suerte podéis hacer unas auténticas matanzas con esto. Disparas. Matas. Disparas. Matas. Te escondes. Recargas. Te curas. Vuelves a la carga. Te vuelves a esconder. Y así poco a poco avanzando metros. Esa es la táctica. Es jugar de una forma súper agresiva. Pero a mí me encanta. Personalmente me encanta ese estilo de juego. De estar atacando continuamente. Y estar sembrando el caos. Y los mejores accesorios que yo encuentro para esta clase de apoyo. Y jugar de una escopeta. Son la granada incendiaria. Sin lugar a dudas para mí es lo mejor. Porque la puedes tirar a los enemigos. Y entre que se van quemando y les vas quitando vida. Si se quedan. Se queman. Si no. Se tienen que salir al descubierto. Y se tienen que ir. Y aprovechas el fuego también para cubrirte. Para que te vean menos. Y es simplemente ir avanzando. Y el destrozo que hacéis es que es brutal. Es que pueden venir todo lo que quieran a cortas. Que solo tenéis que reaccionar. Apuntar al pecho. Y faz y zasca. Es que no tenéis que ir buscando ni la cabeza. Buscar el pecho. De cintura para arriba. Aponéis ahí la mira. Y automáticamente es que todos los enemigos se mueren. Y es un auténtico placer. Ya cuando le vais pillando el truquillo. Podéis hacer cosas como esta. Cuando vais de lejos. Lleváis la munición. Cambiáis rápido. Y cambiáis a la bala francotirador. Y rematáis. Se puede hacer también a la inversa. Se puede hacer a la inversa. Pero es más difícil. Que es. Si ves a un enemigo lejos. Vas primero con la bala de francotirador. Le metes la bala de francotirador. Directamente al cuerpo. Si podéis. A la cabeza. Que mata de un tiro. Pero hay que tener mucha paciencia. Porque no tiene mucho zoom. La escopeta tiene un zoom de 1,25. Y esta es la mira. Con más zoom que hay. Esta que estáis viendo. Le metéis un tiro. Le quitáis 64 de daño. Mientras os acerquéis. El señor se cura. Se vuelve a asomar. Pues nada. Seguís intentando acercaros poco a poco. Con la bala de francopeta. Le volvéis a dar. Le habéis quitado vida. Y a rematar ya. Con la munición normal. Y le quitas toda la vida que tiene. Y se acabó el señor. Sigues avanzando. Y sigues matando. Así todo el rato. Es muy útil. Sobre todo para enemigos. Que estén estáticos. La bala de francotirador. Os va a hacer que reventéis. Siempre y cuando. Os encontréis a todos. Les veáis. Que siempre hay alguno tumbado. Escondido. Que os va a pillar. Pero como veis. En línea general. Vais a acabar siempre. En positivo. A mí esta escopeta. Se puede utilizar prácticamente. En todos los mapas. No es recomendable. Utilizar en Panzer Storm. Es un mapa muy abierto. En Amada. No sirve tampoco de nada. Es otro mapa. Si que sirve. La bala de francotirador. Tiene un alcance de 40 metros. Hasta 40 metros de distancia. Va a dar la bala de francotirador. Siempre. De la cabeza. Va a matar de un tiro. Al pecho quita 60. Es decir. Que al pecho. Necesitáis dos tiros. Pero a la cabeza. Uno solo. Y se acabó. Si el enemigo no se cura. Pues dos balitas de francotirador. Y arreando. La escopeta. La munición de posta. Es muy precisa. Fijaos que he cogido. Toda la rama de la izquierda. Que es básicamente. La munición perforante. La carga perforante. Y que puede atravesar también. A otros enemigos. No maderas. Ojo. No atraviesa maderas. Ni cosas así. Solo a otros enemigos. Es decir. Que si se os vienen. Tres enemigos en fila. El primero le vais a matar. Pero al segundo y al tercero. Le habéis hecho daño. Y con la segunda bala. Podéis matar también. Los otros dos que vengan detrás. Si siguen estando en fila. Cosa que es muy útil. Muchos de vosotros. Os preguntaréis. Pero este arma. Existía realmente. En la segunda guerra mundial. Para ser exactos. Fue diseñada en 1930. Y se utilizó mucho. A partir de 1940. Lo utilizaron los pilotos de la Luftwaffe. Y diréis. Los pilotos de la Luftwaffe. Si. Los diseñaron. Sobre todo. Para aquellos pilotos. Destinados. En el norte de África. Como arma de supervivencia. Normalmente. Todos los pilotos. En Europa. Llevaban su pistola. Su pistola Luger. O una pistola P38. Pero. Para el norte de África. Decidieron utilizar esta escopeta. ¿Por qué? Porque dependiendo del país. En el que estuvieran sobrevolando. O fueran derribados los pilotos. Muchos de ellos. Tenían que enfrentarse. A que no tenían comida. Estaban muy lejos. De las líneas amigas. Y tenían que sobrevivir. O en el desierto. O con la fauna local. Y la verdad es que. A parecer. Se encontraban por allí. Muchos animalitos. En el norte de África. Que eran bastante grandes. Y bastante hostiles. Así que. Decidieron ponerle solución. A que los pilotos. Se acabaran muriendo. Cazados por los animales. O muertos de hambre. Y. En vez de poder llevar. Varias armas. Dijeron. ¿Por qué no juntamos todo. En una sola arma? Un arma que pueda servir. A nuestros pilotos. Para cazar a cualquier animal. Para tener cena. Y poder comer. Ya sea una liebre. Ya sea un pájaro. O sea lo que fuera. Y de ahí. La bala de francotirador. Que tiene la escopeta. Esta tercera bala. De ahí la sacaron. Y que al mismo tiempo. Ese arma sirva. Para defenderse. De animales grandes. Que se les puedan echar encima. Y de ahí. Las dos balas de escopeta. Y no se les ocurrió. Mejor idea. Que coger una escopeta. Normal y corriente. Como esta. Y manipularla. Y meterla. Un tercer cañón. Para que pueda disparar. Una tercera bala. De francotirador. Y esto se utilizó realmente. En la segunda guerra mundial. Y lo utilizaron. Pues eso. Como arma de supervivencia. Y los pilotos. Por si caían a tierra. Para cazar. La comida. La cena. Alimentarse. Defenderse. Y poder volver. Volver a las líneas amigas. Así que nada. Esta es la historia de este arma. Para mi. La mejor escopeta. De la historia de Battlefield. Una escopeta. Que sirve. Y destroza cortas. Y que encima. También puede disparar. De lejos. Y matar de lejos. A cualquier enemigo. Simplemente apuntándole. Como si fuera. Un rifle de francotirador. Aunque no tenga mucho zoom. Pero como vemos. Muy efectiva. Espero que os haya gustado. Espero que disfrutéis. De esta escopeta. Porque yo sin duda. Es de las que más disfruto. Y la que más me gusta dar. Y diréis. Bueno es que solo hay dos. Ahora mismo. Solo mismo hay dos. Van a meter más. Pero bueno. De momento para mi. Es la mejor escopeta.